Hola a todos, son las 10.55 de la noche, gracias por acompañarnos en el sorteo número 2638 de Tu Lotería de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a los delegados, quienes esta noche nos acompañan garantizando la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Recuerda que el próximo jueves suparemos nuestro sorteo especial dedicado al Día de la Madre. Gana increíbles premios y ayuda a la mamá a hacer realidad sus sueños. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 0049 de la serie 046. Vamos a verificar juntos el resultado del premio mayor esta noche para el número 0049 de la serie 046. Felicitaciones a los ganadores. Recuerden consultar estos resultados con su loterio de confianza, también en el código QR que aparece al respaldo de tu billete y también en nuestra página web y a través de nuestras redes sociales. El sexto sentido de mamá nunca falla. Juega este 19 de mayo el sorteo especial del Día de la Madre y participa por los 12 mil millones del premio mayor. El lanzamiento adicional de un carro Ford Escape y muchos premios más que trae el raspa y gana físico. Y esta noche nuestro premio mayor fue despachado en la ciudad de Bogotá. Felicitaciones a los ganadores y escucha los consejos de mamá. Te harán un ganador. Feliz noche.